¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un serum facial casero anti-edad. Espero les guste. Comenzamos. Te preguntarás, ¿qué es un serum facial? Es un producto cosmético compuesto por ingredientes con mayor concentración de principios activos que penetran rápida y profundamente, balanceando los nutrientes de la piel. La regenera, restaura y ayuda a recuperar su elasticidad. Esta receta requiere tres aceites vegetales, los cuales son Aceite de rosa de mosqueta, que es rico en vitamina C y A ácida y retinol. Regenera, hidrata y rejuvenece la piel. Ayuda a la piel con cicatrices, estrías, manchas de envejecimiento, quemaduras solares, acné, muy deshidratada y sin vida. Aceite de argán, es rico en vitamina E, perfecto para las pieles maduras y deshidratadas, ya que restaura el manto hidrolipídico de la piel. Ayuda en casos de cicatrices, estrías y acné. Aceite de jojoba, es hidratante, antiarrugas, calmante y regenerador a profundidad. Es muy bueno para pieles secas, mixtas, ya que es un equilibrador de las secreciones sebáceas. Le ayuda a tu piel a mantenerse flexible, elástica y más joven. Y se necesitarán dos aceites esenciales. Aceite de incienso, es perfecto para pieles secas, apagadas y maduras. Es reafirmante con un aroma delicioso. Aceite de geranio de Egipto, este se utiliza para la prevención de las arrugas y reafirma los tejidos. Su aroma es delicioso. En la caja de comentarios les proporcionaré la receta. Y durante el proceso les iré diciendo las cantidades. Recuerden que un recipiente de cristal es muy importante, principalmente obscuro y con un gotero para facilitar la aplicación. Ojo, respete las cantidades que se indican. Recuerda que los aceites esenciales son muy potentes y tu rostro no se pondrá contento y feliz si pones de más. Cuando lo hagas, limpia y desinfecta todos los utensilios a utilizar, así como las zonas de trabajo. Debes pesar los ingredientes como te lo muestro en el proceso. Bueno mis amigos, pues aquí tengo los aceites que vamos a utilizar. Es el aceite de rosa de mosqueta, aceite de argán, aceite de jojoba, aceite de vitamina E, aceite de geranio y aceite de incienso. Este es el frasco que yo voy a utilizar para colocar todos los ingredientes. Con su respectivo gotero, si se dan cuenta es obscuro. Este es ideal para hacer toda la mezcla, para hacer mi serum. Y vamos a mezclar. Dijimos que van a ser 15 gramos de aceite de rosa de mosqueta. Vamos a proceder a hacer, a colocar los 15 gramos de aceite de mosqueta. 15 gramos de aceite de rosa de mosqueta. Después, 15 gramos de aceite de jojoba. 15 gramos de aceite de arganio. Posteriormente, 15 gramos de aceite de arganio. 0.5 gramos de vitamina E. Y este va a estar un poco complicado. Porque no tengo decimales. Vamos a ver. Libras. 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 4 gotas de aceite de incienso y mezclamos bueno mis amigos pues este es el resultado salió bastante de hecho mi frasquito se llenó hasta que llegue al nivel y recuerden aplicarlo como les indiqué son 5 gotas solamente una en la frente una en la nariz una en cada mejilla una en la barbilla y de la barbilla incluyan el cuello en ese caso serían 6 gotas para que el cuello no quede tan limitado únicamente con lo que coloquen en la barbilla recuerden también que deben colocarlo durante las noches una vez que su rostro ya está lavado, limpio y tonificado coloquen el aceite 5 gotas nada más una en la frente una en cada mejilla una en la nariz una en la barbilla y si pueden utilizar de lo mismo para el cuello o una gota en el cuello hacia arriba de esta forma coloquen hacia arriba hacia arriba hacia arriba mejillas nariz frente si no más no tiene caso que utilicen más serum porque su piel no lo absorberá con esas 5 gotas es suficiente entonces espero que les haya agradado este video háganlo eso sí los aceites son un poco caros porque son tienen que ser 100% natural prensados en frío con una alta calidad recuerden que esto es lo que van a colocar en la piel de su rostro por lo tanto pues sí hay que invertirle pero comparado con lo que ustedes pueden pagar por un serum de marca es nada porque aparte les sobra para seguir haciendo más más serum y si comparan los precios definitivamente esto es más natural más económico más práctico y están sabiendo exactamente qué es lo que van a colocar en su rostro así que se los recomiendo mucho esta fórmula es nueva para mí porque yo he usado diferentes apenas me terminé un serum que hice el año pasado con otro tipo de aceites pero tengo la confianza de que los aceites que estoy utilizando son de calidad y es lo que voy a colocar en mi rostro ya les estaré contando el resultado hoy será mi primera noche para poder colocarlo así que este video cuando ya sea público ya habré usado este aceite se los estaré comentando en el siguiente video si ustedes tienen alguna duda alguna sugerencia pónganmelo en los comentarios y vamos a darle seguimiento para que ustedes me cuenten si lo hicieron qué resultados obtuvieron en su piel si notaron alguna diferencia pero como les digo esto es mucho más económico que un serum de marca los de marca vienen saliendo como 600 pesos o quizás más aquí están en 60 dólares mínimo así que espero les haya gustado háganlo se los recomiendo háganlo cuéntenme qué resultados obtuvieron que tengan un excelente día bye bye